Mónica Soto Fregoso asume la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre sus principales retos está el de encabezar los trabajos de los magistrados, quienes por un lado atenderán una considerable cantidad de denuncias que los partidos políticos interponen unos contra otros, y por otro lado deberán resolver las serie de impugnaciones que los partidos interponen en contra de las resoluciones de los institutos electorales nacional y estatales. El otro gran reto será buscar la armonía al interior del propio tribunal luego de las confrontaciones protagonizadas por los magistrados de la Sala Superior, las cuales incluso propiciaron la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez a la presidencia de la Sala Superior. Traducido por Marie Arias